Muy interesante, lo hablábamos antes de entrar al aire, y es cómo leer la Biblia a los más pequeños. Es importante que nosotros como padres de familia siempre enfoquemos a nuestros hijos en los caminos del Señor y educarlos primero a leer, que es obviamente algo muy importante, pero qué bonito aprender a leer de la mano de la Biblia, de la mano de las historias de nuestro Señor y de todas esas historias maravillosas que nos pueden servir como base para irlos llevando en el camino de Dios y para que vayan teniendo ese temor de Dios que todos nuestros hijos deberían tener. Bienvenido, Pastor David Salgado, docente de la Academia Cristiana Internacional, un tema muy bonito. Sí, un tema muy bonito, bastante importante de hecho, porque una de las maneras en las que nosotros podemos guiar a nuestros hijos en una educación de valores, en una educación con amor, es con la palabra de Dios. Y es importante saber desde que se puede hacer, desde que el niño ni siquiera sabe leer, sino que el niño comienza a leer dibujos, comienza a leer distintas cosas, pero desde entonces uno puede comenzar a enseñar a través de historias bíblicas. Puede comenzar y de hecho el pastor nos ha traído para apoyarnos en unas Biblias. Hay Biblias para niños, ¿verdad? Desde muy temprana edad que vienen con sus ilustraciones y justo lo que usted mencionaba, que ellos ven las imágenes, las ilustraciones, si el papá se las lee, qué lindo, porque ya a ellos les va quedando cada historia. Yo, quizás mi vida se marcaba por la historia de José, yo la recuerdo que yo la escuché de niña cuando ni siquiera yo leía la Biblia, sino que me la leyeron. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? Y se vuelve un momento de compartir con papá o mamá. Sí, de hecho es bastante importante porque tal vez los televidentes se preguntan ¿y por qué es importante esto? Bueno, por dos cosas. Primero porque es un mandato del Señor, un mandato de Dios. Nosotros encontramos en el Deuteronomio que Dios le dice a Israel, escucha a Israel, el Señor tu Dios uno es. Amará a Dios con toda tu mente, con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero luego le da una orden a los padres. Es, estas palabras que hoy te he hablado hoy se les ha enseñado a tus hijos. Al acostarte, al despertarte, en el camino, al salir de la casa, siempre tú tienes que enseñarse. Porque la responsabilidad de educar cristianamente a los hijos no es de las iglesias, es de las familias. Obviamente la iglesia forma un equipo, forma el compañero. En este caso nuestro de los colegios cristianos, formamos un compañero, un equipo, para que los padres puedan cumplir con su labor. Pero también por qué Dios pone este mandato tan importante. Eso lo podemos encontrar respuesta en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo, el Espíritu de Timoteo, quien fue criado por una abuela y por una madre cristiana, le dice, Tú desde la niñez has sabido, has conocido las sagradas escrituras, quienes te pueden dar la sabiduría para alcanzar la salvación, que es por fe en Cristo Jesús. Lo que pasa es que el niño poco a poco va adquiriendo temor a Dios, por lo que sus padres le van enseñando a través de la lectura de historias bíblicas. Es bonito con la Biblia para niños, porque por lo general son enfocadas en historias bíblicas. Y que está enfocadas precisamente para niños, con imágenes, con un vocabulario que sea apto para chiquitos. Y yo creo que esa sería como la primera parte, buscar, dependiendo la edad del vocabulario, y cómo le vamos a presentar esas historias, para que ellos también vayan sabiendo que hay un todopoderoso, que hay un señor al cual ellos deben aferrarse, deben tener fe y deben pedirle. Porque yo, por ejemplo, soy mamá de dos hijos y yo le digo a mi hijo, cuando tú vayas a estar en tal partido, pídele a Dios, pídele al Señor que te ayude a meter ese gol. Y entonces como trasladarlo a las diferentes actividades que ellos hacen. Pero no sé, muchas personas, y en eso va mi pregunta, no saben cómo leer, ni siquiera un adulto a veces sabe cómo leer una Biblia. Cómo poder hacer nosotros para empezar ese camino de la Biblia y no leer la Biblia al azar. Porque tal vez solo agarra uno la Biblia, la abre y dice tal, lo que Dios me quiera poner, el mensaje que me quiera mandar y abre la Biblia. Después te quedas así. Y después te quedas así. Lo entendí que me quiso decir. Lo entendió y un capítulo obviamente lleva al otro y al otro y hay que conocer ciertas historias. Exacto. Bueno, la Biblia es bien importante leerla sistemáticamente, es decir, llevando un orden específico. Y la responsabilidad es tal, es que sea importante, es tan bonito este tema, porque parece sencillo, o sea, es sencillo realmente, pero a la vez lleva bastantes responsabilidades, más de las que un padre se puede imaginar. Porque para, de repente, miren, las preguntas más difíciles de contestar siempre son las preguntas que hacen los niños, porque son, primero, es bien bonito porque son preguntas genuinas, son sencillas. No lo hacen por pelear, lo hacen realmente porque quieren saber, porque quieren conocer. No lo hacen con conocimientos preconcebidos, sino hacen, ¿y por qué tal cosa? O, miren, de las preguntas más difíciles que por lo general hacen los niños, ¿y quién creó a Dios? Uno tiene que, o sea, ya nadie lo creó, pero explicárselo a un niño. Y es por eso que uno, de padre primero, tiene que comenzar un poquito a estudiar por su cuenta la palabra de Dios, sistemáticamente, y de esa misma manera enseñárselo al niño. Por eso que las Biblias, las Biblias para niños siempre van con historias bíblicas que van desde Génesis, hasta, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el Génesis hasta Apocalipsis, pero contado con historias bíblicas. ¿Por qué? Porque es bien importante, porque en el niño se va creando un marco cronológico de la Biblia, ya sabiendo, ah, esto pasó primero, primero es la creación, Adán y Eva, luego viene lo del pecado, la caída de Adán, y viene la promesa de Dios, después viene con Noé. Pero no solo quedarnos de la historia, sino que ver las, no solo que el niño conozca la historia como algo con que entretenerse, sino que ver... El mensaje también que le manda a Dios. Exactamente, es cómo se presenta a Dios acá. Por ejemplo, con el diluvio se presenta como fiel, y con el arco iris que representa su fidelidad, pero de repente, o cómo se comportó acá, por ejemplo, el rey David, cómo se comportó acá. José, ¿cuál es la característica que podemos ver? Él hizo lo bueno, él hizo lo malo, y comenzar por medio de preguntas para tener esa retroalimentación del niño y involucrar a él también. Claro, la enseñanza. Claro, así es. Ahora, a mí me llamó mucho la atención esta otra Biblia que usted nos comentaba, que esta es la Biblia en un año, para adultos hay, y nosotros ya hemos seguido esta Biblia que cada día te indican cuál debería de ser la cita bíblica a estudiar, aquí está bien para los niños. Esta está bien porque, por ejemplo, acá tenemos 15 de abril, la historia de Ruth y vos, y esta, fíjense que está más bonita para los niños también, porque, aunque esta tiene menos ilustraciones que la otra, siempre son historias pequeñas que dan chance, son cortas, que dan chance al papá de tener una conversación con el niño. Conversación después, ¿cuál sería la de hoy para ver? Y, pero también, esto es bastante bonito, porque ya le va dando un hábito al niño, al niño, y por ende después al papá, porque de repente el papá, la mamá puede estar ocupado y el niño va a decir, hoy no me has leído la Biblia, hoy no me has leído la Biblia. ¿Por qué? Porque recordemos que los niños trabajan con rutinas, trabajan con rutinas, ya tienen su rutina de despertarse, de comer, de ir al colegio, de regresar, de hacer la siesta, de jugar, etcétera, y tienen sus rutinas. ¿Ya hacemos parte de la rutina diaria? Hoy 28, ¿verdad? Hoy 28, ¿verdad? Hoy 28. Ah, pues aquí está, mire, la del 28 de mayo, la sabiduría de Salomón, esa sería la del día de hoy, qué interesante. Claro. Me encanta. Y ahí está, y qué bonito, la verdad que, estas las podemos encontrar en librerías, ¿verdad? Sí, en librerías, sí. En librerías cristianas, en librerías católicas, se pueden encontrar para que usted adquiera las Biblias y si tenga la costumbre y vaya ya alimentando. Bien dicen que si al hombre... Familia que reza unida, permanece unida. Permanece unida, pero también al hombre que se le instruye en una niñez, aunque crezca, nunca se apartará del camino. Entonces, la verdad que sí vale la pena tener ese encuentro familiar, ese encuentro con sus chiquitos y compartir la palabra de Dios. ¿Cuánto sería lo recomendado a pastores para empezar a leerle una historia diaria? Bueno, depende de la edad, depende de la edad, porque para niños de 2, 3 años, pueden ser unos 5 a 10 minutos, porque se van a distraer fácilmente, van a preguntar. Ya cuando van de 4 o 5 años, ya un poco más de atención, se puede incluso ser involucrado, incluso hasta con juegos, con más imágenes, con videos, ya de 6 años para allá, ya puede ser el tiempo mayor. Algo importante también es de que cuando usted como padre en su estudio personal, en su estudio devocional personal, esté leyendo la Biblia, procure hacerlo en un lugar tranquilo, pero que hasta cierto punto, su hijo lo pueda ver. Porque va a decir, ah, mi papá lo hace, yo también lo quiero hacer. Y ellos aprenden por invitación. Exactamente. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Nos vamos a pausa y regresamos. Gracias.